La piel de Mavina A Juan Erasmo Teortúa lo mandaron a llamar de la televisión en Bogotá para que participara en el programa El Palacio de la Fama gracias a su libro El Hermafrodita Despierta, que se estaba vendiendo venteado en las calles del centro de Barranquilla. Un hecho delictivo ocurrido en la trastienda de la barbería y peluquería Viena, en pleno Paseo de Bolívar, en el que se vio involucrado, le impidió viajar. Mi viejo estaba perdiendo la memoria, pero me contó algunos datos que he tratado de hilar, conservando en lo posible su manera de hablar. Fue algo que nunca se olvidó, no solo porque fue el año en que Fidel Castro bajó de la Sierra Maestra con sus barbudos a La Habana, sino porque Erasmo de Curramba se acostó por primera vez con un hombre. En apariencia, era racista y homófobo, como el famoso director de las novelitas del FBI, ¿te acuerdas? El tal J. Edgar Hoover, pero era marica en el clóset. En esos carnavales, Tortúa mató por fin el miedo y se echó encima al tigre de Patricio Loango, el palenquero filósofo. Con la plata que ganó gracias a Hermafrodita, creo que hasta viajaron juntos por Europa. También fundó una revista escrita solo en francés. La traía siempre a la peluquería, dejaba ejemplares. Allí publicó varias versiones de sus amoríos con Patricio. De niño, mi padre también me llevó a la barbería Viena. Me robé una de esas revistas que aún conservo y por eso puedes leer y citar frases de ahí. Tráela para acá, ahí está bajo el escritorio. Una revista de postín y filosofía para ustedes, para ustedes, intelectuales bicicletos. Oigan al viejo Juan Erasmo lo de frotarse con un negro. ¡Qué viejo bandido! Restregar a un etíope, blanquear a un negro. Esa piel negra, ese tinte natural que Plinio atribuye a las exhalaciones quemantes del sol. A la simpatía por el astro tan cercano, ningún agua la puede lavar. Un hombre pálido, renacentista, comprador de gente en Ámsterdam, exportador de mano de obra a Cartagena de India hacia La Habana, adquirió a Patricio. Era el único Congo en un lote de mandingas. Patricio, no es su verdadero nombre, es esbelto, gracioso, con una bella sonrisa y virtuoso. Lo único que le gusta es el cine, la música. Muchas gracias, Julio. Bienvenido. Este es un capítulo más de Echándonos el Cuento, el videopodcast del Premio Nacional del Cuento de la Cueva y de la Fundación de la Cueva. Bienvenido, maestro. Julio Olacirelli, bacán de bacanes. Creo que ese es tu oficio favorito, ser un bacán, ¿no? Pues trato, trato. Sí, ya estoy un poco retirado, pero sigo andando a las calles con las sandalias para arriba y para abajo y tratando de ver donde hay alguna maribunda sin breque. No, y toda esta cosa bellísima con la danza africana, que has hecho de eso una cosa muy especial. Sí, la danza la descubrí allá en París, donde vivía, porque allá hay mucha gente de África, de las ex-colonias francesas. Y bueno, acá en Barranquilla siempre vine en la Batalla de Flores, la danza, el mapalé, pero ya estando allá y entrar en contacto con músicos y bailarines del Congo, de Guinea, de Senegal, me permitió practicar durante más de 20 años y estuve en Guinea y en Senegal bailando. Y fue una experiencia muy buena para mí. ¿Qué podía representar para un barranquillero como tú, barranquillero? Yo de eso te pura sepa, ¿no? Crecí en barrios como San Roque, San José. ¿Qué puede representar un baile africano para ti y digamos para los barranquilleros? Porque de alguna manera tú dictas talleres, haces juegos interesantes, cosas lúdicas con esta danza. Pues es un tesoro que poseemos y que no somos conscientes de él. Ese pasado de reexistencia, como dice Rafael Palacio, que es un bailarín que conocía en París. Él es de Medellín, pero es chocuano, paisa chocuano. Y la danza, uno descubre también lo que tú dices espiritualmente, la importancia del arte, de la danza, del teatro en África, que tiene una relación con los espíritus. Y hay danzas, bueno, la mayoría de las danzas que yo practicaba vienen del monte. Yo vi un bailarín, un profesor de danza me decía, yo vivo lo que me enseñó el monte de las danzas que aprendí en mi pueblo. Y dijo una frase muy bella, porque él creó un ballet allá en París. Yo sembré árboles de la selva sagrada en el pavimento de París. O sea que nosotros tenemos ese tesoro. Incluso este Jaime Marrique Ardila, yo he escrito un libro por ahí que se llama El Sol de Guinea. Y le puse un epígrafe de Jaime Marrique, el cadáver de mi papá, que dice que el carnaval de Barranquilla, él lo vio cuando volvió. Las raíces africanas son las que predominan más que las raíces indígenas. Así que tenemos eso. Julito, precisamente hablando de las raíces africanas, hablemos un poco de la piel de Mabina. Este es el cuento con que te alzaste con el primer premio, en la segunda versión del Premio Nacional de Cuento de la Cueva. Y el fragmento que nos leías en un inicio, de alguna manera nos evoca un poco de lo que nos estabas hablando con relación a la identidad, la negritud, digamos, con una gran jocosidad que creo que también es una característica específica en toda la literatura, además de ese lenguaje vernáculo que nos llama a Barranquilla, que nos habla de identidad. Uno podría equivocarse viéndote a ti en los ojos coloreados y tal. No obstante, en ti hay una identidad poderosa relacionada con la negritud. Y hablemos un poco de la piel de Mabina. ¿El tópico central realmente cuál es? Además de lo jocoso, además de lo digestivo. Pues ese cuento lo realicé esta mañana, ya hace más de 10 años que ocurrió lo del premio, fue en el 2013, ya vamos a cumplir 11 años, en el 24. Ese premio me permitió a mí volver a Colombia. Fue, digamos, como una especie de diploma de escritor, ¿no? Porque yo vivía por allá y no publicaba, no me paraban bola. Y gracias a ese premio, bueno, pude llegar acá a la cueva y participar y estar cerca de Heriberto Fiorillo, a quien tenemos que evocar por haber creado este concurso. Y se me ocurría que este premio ha sido como una escuela de escritores para escribir cuentos, porque ya no sé cuántos miles de cuentos han llegado acá. Y se me ocurrió que se podía... Cerca de 15 mil, en estos 12 años. En estos 11 años. Estamos hablando que son cuentos que vienen de todos los territorios, de los distintos territorios, incluso los más alejados del país. Y también vienen del exterior porque el concurso, digamos, que abriga también a los autores que están fuera del país que pueden enviar su material. Y a extranjeros que puedan, digamos, de alguna manera evidenciar que tienen bastante tiempo ya radicados en el país, pueden participar. Entonces, de esos 15 mil hay cuentos de todas partes, desde la Amazonía, desde la Orinoquía, desde el país andino, desde nuestra tierra, Caribe. Y imagínate un poco, 15 mil historias que nos están diciendo esas historias. O sea, que la cueva realmente ha creado un movimiento del cuento muy poderoso. Yo sugeriría a Miguel Iriarte, que ahora es el nuevo director, publicar, digamos, una antología de los cuentos premiados y crear una escuela de escritura de cuentos que propongo incluso el nombre de Álvaro Cepeda Zamudio, que tiene una teoría muy bella sobre la diferencia entre cuento y relato. Dice que el relato ocurre alrededor del hecho y el cuento dentro del hecho. Entonces, eso lo dice Álvaro Cepeda, algunas reflexiones que tienen sobre el cuento. Entonces, se podría crear, digamos, una escuela virtual de escritura de cuentos. Y bueno, lo interesante sería que eso, bueno, yo sé que la cueva hace talleres o se hace viajes afuera de Barranquilla con muchachos. Yo estuve en esa época en soledad con unos muchachos estudiantes. O sea, que sí hay un movimiento muy fuerte de escritura de cuentos que es deslumbrante, ¿no? Es algo muy estimulante para todos nosotros, ¿no? Como los que practicamos la escritura, los que nos gusta escribir. O sea, que la cueva ha tenido esta idea buenísima, Heriberto Fiorillo y Miguel Iliarte, que continúa ahí. Y ustedes, tú, Carlos Polo, todos los muchachos escritores que trabajan en la cueva. Así que, no, esto está abierto y... Gracias por el video, por eso de muchachos ya lleva un rato largo. Ya va pasando por ahí. Ya, yo como lo de las películas, muchachos. Yo quiero leer a personas, para las personas que van a tener acceso en Spotify a este videopodcast. Digamos, una pequeña semblanza de Julio, de Julito Araciregui, que es alguien aquí en la ciudad, bastante apreciado, bastante querido por toda su gran trayectoria, no solo literaria, sino como periodista, un periodista que estuvo fuera del país tres décadas, 30 años trabajando para una agencia importantísima como lo es la France Press. Julito Araciregui, Julito aquí dice, en el cementerio de París, Julio descubrió que le gustaba leer ficciones en público. Por eso, se dedica a las tramas y marañas del cuento. Viene Quillero, de dos barrios populares santeros, Roque y José. Andando por las calles de París, descubrió que la etnia de los antiguos bodas afrocaribe, los fundadores del barrio Rebolo, cuna de Congos, y de la danza del Minotauri, periodista del Heraldo y del Espectador, ya lo dije ahorita, trabajó tres décadas para la France Press en París. y un amante de la literatura, un amante de las palabras, y que tuvo la posibilidad de ser el segundo ganador como barranquillero importante. La segunda persona que se gana el premio es de acá. Este jurado, que si no estoy mal, eran Alberto Salcedo Ramos, ¿quién más? Roberto Burgos Cantor, estamos hablando de Grandes Ligas. ¿Quién era la otra persona? Juan Diego Mejía. Juan Diego Mejía, bueno, un jurado de lujo. Y para que entiendan un poco la dinámica, las personas que van a tener acceso a Spotify y a este video podcast, llegan tantos cuentos, por lo general llegan cerca de mil o mucho más de mil, por ejemplo, en pandemia se duplicó dos mil algo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la organización, la fundación? Tiene que aumentar el número de prelectores, porque hay unos prelectores que son autores con preparación, con reconocimiento, escritores que se encargan de hacer una preselección para que le llegue al jurado en pleno, que son tres autores en específico con una muy buena trayectoria nacional e internacional. Entonces, sería inaudito esperar que tres personas van a leer y ponerse de acuerdo van a leer más de mil cuentos. Por eso se requieren los prelectores, los prejurados que también llamamos. Entonces, es un certamen muy transparente de cara a la gente, porque no sé si tú sabes, me imagino que sí, que nunca falta el hater, como le llaman los chicos de ahora, o como el odiador que en redes sociales le salta a especular cosas y digamos, si hay una cosa que tenía Heriberto Fiorillo, era una rigurosidad y era muy meticuloso con este tema y él no permitía, por ejemplo, que personas que hacemos parte de la fundación participáramos en el concurso precisamente para evitar suspicacias y ese tipo de cosas. Entonces, es un premio que le ha dado un, digamos, ha prevenido cuentos como el tuyo, dando el primer lugar con una persona como tú, con tu trayectoria en las letras, en el periodismo. Pero también chicos muy jóvenes de apenas 20 años, de pronto alguien de Valledupar, de pronto alguien de Bogotá. Hace año y medio ganó una chica bogotana, también muy joven y ella, Juliet Mora. El último también lo ganó otra chica, Margarita Borrero, que creo, si no estoy mal, nació por accidente en Barranquilla, pero fue criada en Bogotá. Vivo en Bogotá y he estado viviendo en España hasta hace muy poco. Entonces, es un abanico abierto. Tú te me adelantaste en cosas. Te quería preguntar, ¿por qué crees tú como autor, como escritor, como amante de las letras, que los premios son importantes o que un premio como este es importante? Bueno, siempre la ilusión de ser leído, de conseguir de pronto algún dinero por el premio. Y este Flaubert decía que cuando uno escribe, lo importante es la ilusión. Y bueno, los premios, el dinero, pues es como un señuelo ahí. He hablado con este escritor de Santo Tomás, Iván Fontalbo, que se ganó un premio con una novela que se llama La Gran Obra. Se ganó 15 millones de pesos y entonces él ha ganado varios concursos, incluso fue finalista en uno de los concursos de La Cueva. Y él decía que, bueno, él participa en los concursos no para ganar el dinero, sino, bueno, que eso le ha ayudado. Entonces yo le decía que era como una especie de licitación los concursos, que tú mandas tu proyecto y te lo pueden aprobar. También hay siempre, como tú dices, suspicacia, mangualas en los concursos y tal. Entonces puede que... Y el consejo que sí, no sé quién me lo dio, es que uno no tiene que escribir para el concurso, porque entonces ahí sí se frustra uno si uno está preparando cuentos para mandarlo al concurso. O sea, uno está escribiendo y escribiendo y de pronto si ve que hay un concurso, pues lo puede mandar, pero no escribirlo directamente para mandarlo al concurso. Este cuento, La Piel de Mamina, ganador de un primer lugar. Ahora, los muchachos que van a estar mirando, los autores que van a estar mirando el video podcast, imagínatelos por un momento, ¿qué tendrías para decirle? Primero, ¿cómo se cocinó? ¿Cómo fue la construcción, la arquitectura de este cuento? ¿De dónde salieron los personajes? ¿Cómo te los imaginaste? ¿Cómo empezaste esa labor de carpintería, digamos, de pronto, esto que tú les comentas les puede servir a ellos como una especie de guía para pensar en empezar a construir historias con un peso, ¿no? Sí, yo lo releguí esta mañana y tiene una cierta locura el cuento por los narradores, por la voz que se oye y tiene un hilo conductor bastante, no enredado, pero sí un poco, un poco, que no es tan realista la narración y me di cuenta que ahí, concentrado ahí, pues, el momento que yo lo estaba escribiendo, pero también la historia de la infancia, porque esta barbería viena existía en el Paseo Bolívar y mi padre me llevaba allá y el dueño de la barbería se dejaba de crecer la barbe, se parecía a Fidel Castro y hay detalles autobiográficos y también, bueno, Mabina significa danza en Lingalá, en una de las lenguas del Congo y conocí a un personaje allá en París del Congo y en realidad el origen del cuento es una frase que me dijo el escritor Tomasino Ramón Molinares escribió un cuento sobre un chico homosexual cuyo padre lo mata porque lo descubrió que estaba haciendo el amor con un muchacho en el patio y entonces Ramón Molinares no tenía dónde publicar el cuento entonces me mandó un mensaje a París y me dijo oye Julio consiente una revista para maricones donde puedan publicar ese cuento porque acá no me lo han publicado entonces a mí me llamó la atención esa historia de revista para maricones y entonces ahí se fueron mezclando cosas en realidad sí, un cuento es como un collage se va a un rompecabezas se va armando ahí hay muchas posibilidades y la escritura nos mantiene y nos sostiene hay muchas posibilidades y bueno armar ahí tejer y tal y leer en voz alta y eso lo hacía Flaubert cuando escribía se lo leía a los amigos Roberto Burgos Cantor también leía me acuerdo que nos convocaba allá en Bogotá cuando escribía sus historias Uy hay una cosa interesante tú duraste 30 años quizás más en París y en Francia Europa y te tomaste todo ese tiempo y digamos que en ti no se siente si uno va a tus textos a tus inicios nunca hay como esa búsqueda o ese fan de querer escribir como 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 predomina digamos en el canon o como intenta buscar el canon que se escriba de acuerdo con los preceptos de eurosentistas y tal barranquillero que tiene 30 años en Francia se devuelve y uno te lee y te siente una vez más siente ahí el golpe el calor el golpe de calor siente la barranquilla siente el sabor la música y hay gente que no hay no ha digamos no ha atravesado el charco como se dice de alguna manera coloquialmente y su afán es escribir como europeo del siglo XVIII y digamos que para ellos de acuerdo con su canon esa es la manera perfecta en la manera en que se debe escribir y pontifican acerca de entonces es interesante un fenómeno con el que se envió la sireí y que uno lee que rompe el canon que rompe ese canon que tiene una búsqueda propia no conectarte con tu lenguaje vernáculo con tu lenguaje de acá aunque de todos no se sienta todo ese mundo ¿no? todo ese bagaje en Europa y en en partes de África y demás se sienten ahí pero no está ese afán creo que tu ejemplo es claro para decir no hay una manera de hacerlo no hay una manera no hay una camisa de fuerza ¿no? no la hay y afortunadamente no la hay mismo Borges que es muy especial Álvaro Muti decía que Borges es un escritor para escritores los cuentos de Borges pues son muy muy especiales muy llenos de información de historia de literatura son bellos son extraños y y él decía que él aspiraba que uno de sus poemas le pusiera música y que llegara a un boliche a un café en un pueblo y que sonara una milonga y que nadie supiera que él era el autor de la letra de esa milonga o sea que si hay siempre esa tentación esa tentación de ser popular y al mismo tiempo ratón de biblioteca una mezcla de cosas y lo que decía me hizo acordar de una frase de Goethe con un muchacho que lo entrevista a un libro que se llama Conversaciones con Eckerman este Eckerman también quería ser escritor y entonces Goethe le da un consejo y le dice escriba como le dé la gana para cerrar este video podcast regálenme un fragmentico de cierre de lectura de este cuento ganador bueno tal vez el final no sé tú determinas allí ah sí aquí puedo puedo contarles que bueno que yo en esa época estaba leyendo Erasmo de Rotterdam en los adagios que es un libro bellísimo que se publicó en el siglo XVI en Venecia y entonces este Erasmo enseñaba latín y griego a partir de 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 sí de proverbios de entonces por ejemplo en el país de los de los ciegos el tuerto rey o conócete a ti mismo entonces él esas frases que conocemos en los adagios se llama el libro él las enseñaba enseñaba latín y griego a partir de estos adagios y tiene uno que se llama Restregar a un etíope que cuenta es una fábula sobre sobre Sopo también Sopo también era era afro de 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 un tipo que tiene un esclavo y como es negro le trata de de lavar para ver si le quita ese color de la piel y hasta que lo lava tanto con con productos que lo mata al muchacho entonces es un adagio que se llama Restregar a un etíope entonces a mí me impresionó esto y entonces yo lo metí aquí en la en el cuento y entonces dice así Restregar a un etíope blanquear a un negro esa piel negra ese tinte natural que Plinio Plinio el antiguo que Plinio atribuye a los a las exhalaciones quemantes del sol a la simpatía por el astro tan cercano ningún agua la puede lavar bueno esto ya lo había leído después dice la mentira tiene las patas cortas dijo una vez Patricio ese viejo Erasmo era una rata no el de Rotterdam sino el de aquí ahora habla Patricio me prometió muchas cosas y nada no me hablen de ese hombre gas disque escritor lo que me quería era matar viejo malo primero que me bañara me dio burundanga no sé cómo me salvé por poco esa aventura me cuesta el pellejo no estaría aquí echando el cuento pese a que aún soy un pelado intuyo que hay líos en la barbería por lo de los masajes parece que la esposa de pello los acusó a todos de ser muy maricones marica el que no entiende este cuento pagará una prenda ese es un dicho del barrio marica el que no entiende pero bueno no 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 es contra los homosexuales sino contra la bobería ¿no? el que de que a veces en la escuela decíamos marica el último pero no arraigado también en la cultura popular son lichos muy cercanos a la cultura popular extraídos de la cultura popular el que no lo entienda pagará una prenda ¿te acuerdas que jugábamos eso allá en el barrio el que no lo entienda pagará una prenda juegos de niños y tal y lo que tú decías de la cultura popular la música este Roberto Burgos dice que él aprendió a meter las canciones en sus historias leyendo a Guillermo Cabrera Infante esta manera de de meter en los cuentos a veces frases de canciones títulos de canciones es algo que a mí también me gusta ¿no? eso y hemos sido educados por la por la música popular ¿no? la música bueno gracias por conectarse aquí a echándonos el cuento el video podcast del premio nacional de cuento a la cueva y de la fundación la cueva me despido le doy las gracias al maestro Julio Laciregui por habernos acompañado en este capítulo por habernos contado acerca de sus secretos y de la construcción de sus textos acerca de lo que piensa sobre la narrativa sobre el cuento y bueno habernos compartido todo ese conocimiento toda esa sabiduría hasta aquí este capítulo una vez más les digo conéctense el próximo que también va a estar muy interesante así que arrivederci sayonara bye bye hasta la vista baby bravo gracias bien 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 bien